bien chicos chicas montaña rusa oxidada parece que vamos a estar jugando puro favorito el día de hoy parece que sí así como en el capítulo pasado que probamos la carnita asada que si no lo han visto se los recomiendo se los voy a dejar aquí abajito en la descripción así que muchachos el día de hoy vamos a probar a nuestro dragón favorito primero hay que encontrar dragon blazer y ya posteriormente le damos pues dónde está dragón blazer tú una pregunta no pues hay mucho coche mira pero este es para el próximo capítulo esta edición es para el próximo capítulo porque el día de hoy vamos a probar el normal el clásico el original vamos a darle vamos a darle gente muchachos y muchachas y allá delante también de un coche que también tengo pendiente por jugar probar pero no me acuerdo cómo se llama parece el cupé número original o si de cupé tiene un nombre de cupé que está adelante a la izquierda adelante del triceratops me voy a acercar a ver si puedo este aquí a la izquierda este ahí a la izquierda ese y se me hace muy bonito y ya lo tengo ahí apartadito pero próximamente muchachos próximamente próximamente que hay mucho coche que jugar que hay mucho coche por probar de verdad y esto va a haber saltos difíciles ya lo estoy viendo ya lo estoy viendo que va a haber saltos difíciles aparte de dejarles el capítulo pasado muchachos de también les voy a dejar los capítulos o el capítulo de los dragon blazer cuando los probamos en el primer hot wheel por si gustan ir a darse una vueltica y indicados son hoy hoy venga 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 vamos muchachos vamos muchachos vamos muchachos y entonces nada mal nada mal nada mal aquí hay que sustituir un poquito porque no quiero chocar con vallas este coche no es inmune nada todavía hay que guardar un poquito de bus para el tiburón sim por aquí arriba se ve el tiburón sim si hago esto no se ve mucho el tiburón sim que triste historia pobre tiburón está con nuestra cuenta muchachos que buenos circuitos hemos jugado últimamente ahí voy a hacer una locura ahorita en la segunda vuelta hacer un salto muy exótico muy arriesgadísimo creo que esta miniatura podríamos sacar de ese salto venga había olvidado lo bien que se conduce y se maneja este coche recomendadísimo dragon blaster siempre en el primer juego y en éste cochazo cochazo de verdad y si no me equivoco yo lo tengo en la vida real este de hot wheels este si si no me equivoco lo tengo uff y que bien gira no que bien agarra mira nada más mira nada más como va el coche wow por favor chico de los mejores coches por eso si por eso este coche tiene su edición exclusiva y especial no ah claro que sí claro que sí bien 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 dónde vamos dónde vamos dónde vamos dónde vamos dónde vamos wow estamos en el coche que a todos los he dejado super atrás super atrás mira que curvaza por favor mira nada más por favor que señor coche que señor coche el dragon blaster te guardamos un poquito de bus para los dientes del tiburon sim gracias gracias tiburon sim que señor coche por favor que señor coche por favor por favor que señor coche qué señor coche le guardamos un poquito de bus para el salto ha 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 esta se ve bien así oh esta está buenísima muchachos esta está buenísima wow hay una ganadora uff bueno nos dimos con la pelota pero no importa no importa lo que acabamos de conseguir ha sido épico que señor coche dragon blazer eh así se va a llamar el capítulo del día de hoy que señor coche por favor por favor por favor por favor madre mía wow mira nada más mira nada más mira nada más wow que bien que bien es que las curvas que toma este coche es impresionante y es fácil de conducir de verdad se los mega juro eh no exagero no exagero quien tenga el coche y tenga el juego obviamente y que lo haya probado o sea no me dejará mentir por favor por favor repito no por nada este coche tiene su edición exclusiva uff uff igual en lugar de probar primero las skins podemos probar el otro osea las skins la personalización podemos probar el otro coche para probarlo no 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 hagamos lo normal no hagamos cosas extrañas por favor a ver si te quita seguro en sin uff gracias tu broncín que llegue con poco bus llegue con poco bus mira nada más como va mira nada más va ah va 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 ni hablarse ni hablarse por favor que señor auto por favor que señor auto por favor que señor auto por favor bueno bueno impresionante 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 mira nada más mira nada más como va este señor auto mira nada más como va este señor auto por fa por este es el otro que también tengo pendiente y quiero probar y bueno los dos de hecho si no me equivoco no el primero tampoco los no me acuerdo no me acuerdo hay muchas cosas que revisar y ver le puse seleccionar modo no circuito verdad no importa el escorpión el nitrobud por las escaleras va a ver por las escaleras y vamos a buscarnos una personalización de coche vamos oye este coche también se merece una súper bueno bueno una súper mejora no este coche el dragón black se ve espectacular un grisito también eh pero el primero que nos salió oeste por favor este es como el primero ¿no? si si hubiera algo así tipo esquelético estaría de maravilla de maravilla uff totalmente negro bueno cargarán más o no cargarán más cargarán más o no cargarán más no lo sé pues 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 como les digo como les explico de igual forma no me preocupa me quedo con el con la primera sim que nos salió no no está nada mal sinceramente sinceramente pero pues sinceramente el creativo a verlo o sea a lo mejor un poco más o a lo mejor no es un coche tan obtenido quizá no lo sé mmm pues creo que no eh muchachos creo que no así que a ver déjenme ah si como no como de que no como de que no como de que no este es como si fuera el exclusivo ¿no? por decirlo así mmm bueno este bueno este bueno mi teléfono chicos tengo que hacer un corte perdónenme perdónenme falsa alarma podemos proseguir buscando pero yo creo que nos vamos a quedar con el bueno este también está espectacular para tu hay buenas elecciones te vamos hoy con la como si fuera el este de flipnop ¿no? el grupo este de rock oye este también negro con verde chicos ay 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 y este parece que tienes camas guau chaval mucho donde escoger para este coche así que ya mejor vamos a quedarnos así por favor porque bueno mira cuatro uff 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 chicos no se creo que me voy a quedar con con este yo que se es que este no se los colores incluso el verde lima por decirlo así mira este agregado a favoritos de verdad y no esto si lo tengo que hacer desde por las escaleras acuérdense por las escaleras tenemos que ir a cochera tenemos que ir a colección ehh gestión de vehículos aquí está de serio vamos a ponerle esto que sea inmune a todo esto ya se la saben ahora vamos a ponerlo potenciado si fuá de nada más de nada más señor coche eh reduce la ganancia vacía del bus aumenta la ganancia velocidad de la estela esto es lo de la estela ok vamos a ponerle lo de las estelas y había este también sobre la estela que lo contrarresta el otro pero se equipara ¿no? este que sea ojo hay que ponerlo definitivo para poder poner más cierto, 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 cierto vamos a emitir este no nos lo pusimos ahí está y aumenta la potencia fernada no reduce el peso ah esta esta también esta también la del peso ¿no? el peso pluma tú pero también la cantidad no cambia tipo de bus ¿qué tipo de bus tenemos? no me gusta el que tiene usa el consumo de carga de golpe lateral no aumenta la carga pasada de bus no y pues de una vez que se inmune a todo este coche de una vez que se inmune a todo este coche chicos señor coche por favor por favor de verdad no me voy a cansar de decirlo que señor coche tenemos el día de hoy que señor coche y ya está en definitivo también bueno 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 por favor que agresivo ha quedado este coche ay por favor que agresivo ha quedado este coche que agresivo ha quedado este coche uuuh Yaya 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 Que feliz historia no? aquí había que saltar? ay santa cachucha ay santa cachucha ay santa cachucha bueno 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 eso no me acuerdo como era pero había una forma había un método de entrar bien a la canasta Bueno, es que, bueno, bueno, este coche está locísimo Este coche sí está locísimo Algún día deberíamos sacar unas conclusiones de nuestros coches definitivos Y de ver cuál es el mejor Este está locísimo, este está locísimo Ay, ay, ay Es que ve nada más, ve esto Perfecto Está locísimo este Está mega locísimo este No, porque le voy, yo reboté Ah, sí, claro, reduce el peso, reduce el peso Ay, 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 ay Con razón, está locísimo el bendito coche No No pasa nada, no pasa nada Lo bueno es que si nos equivocamos Nos podemos recuperar, nos podemos recuperar Si no lo hacemos muy mal, claro Y después de hacer esto Qué tan lejos está la meta Ay, chitos, ay, ya no hay mucha recuperación En la última vuelta Venga, me voy a arriesgar, me voy a arriesgar También no hay que llegar con boost Y no hay que nosotros saltar También para nada Creo, eso sí, hay que atinarle a la canasta Hay que atinarle a la bendita canasta Bueno, bueno, bueno Esto es demente, esto está demente Por favor Salta Bueno, bueno, bueno Qué acaba de pasar Oye, oye, oye No, 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 ya, 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 ya Bueno, bueno Es que después de lo que acabamos de hacer Tú, hermano Por favor Por favor Por favor ¿Qué ha sido esto? Y nada más Señor coche, ya está Ya está Ya está, ya está, ya está, ya está Señor coche Me voy, chicos, me voy Que señor coche Por favor Yo Hola, ya está, ya está